¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saca uno! 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 ¡Adiós! ¡Cuáles son la primera raída!" ¡Lanera! 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 ¡Lan ¡Gol! 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 ¡Go! ¡Gol! ¡Gol! ¡Amigo! 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 ¡Gracias! 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 ¡No es la segunda caída! ¡Lo es Segibles! ¡P swelling! ¡Seguridad! ¡Subente, güey! ¡Subete! 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 ¡D finelycamos, ángeles, ángeles! ¡Gracias! ¡No me mueve! ¡Que te vayas a la boca! ¿A dónde? ¡Que te vayas a la merda! ¡Ey! ¡Pinche chacalos! ¿Se lo ponen a ver? ¡Que te vayas a la boca! ¡También dijo! ¡Te perdono! ¡Es papá! ¡Pinche cariño del güey igual! ¡Papá, te loco para el aire, hijo! ¡Papá, te loco para el aire! ¡Papá, te loco para el aire! ¡Papá! ¡Papá, te loco para el aire! 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 ¡Gracias! 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 ¡Papachurro! ¡Gracias! Tampago manejo Y el Chespiroz ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Y arriba la América! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Sí se puede! 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 ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Va, venga!